Quisiera niño besarte y San José no me deja Dice que te haré llorar, verdad que aún así me dejas Ha nacido en un portal llenito de telarañas Y entre la mula y el buey, el Redentor de las almas En Belén tocana fuego, de un portal sale una llama Es una estrella del cielo que ha caído entre las bajas Yo soy un pobre yeucano que vengo de Yeuco aquí Y a mi niño Dios le traigo un gallo kikiriki Ya lo sabes niño hermoso, soy del pueblo del café Por si quieres tus saquitos, también yo te los traeré Yo soy Juan el Melodero, que vengo de la montaña Y te traigo viandas buenas desde mi humilde cabaña Al niño recién nacido, todos le ofrecen un don Yo como no tengo nada Le ofrezco mi corazón El aplauso ¡Wow! ¡El aplauso Natalia Lugo! Muchas gracias ¡Qué hermoso! Nos quedamos todos así Gracias Natalia Amo al Señor y sé que en esta Navidad de su presencia Es lo que nos va a traer la alegría y paz Natalia, influencer, actúas y una tremenda cantante Cuéntame de todas las cosas que haces, ¿qué es lo más que te apasiona o todas? Me apasionan todas, pero definitivamente la música está en mi sangre y es lo más que me llena ¿Cómo comenzaste la música? Yo empecé a cantar bien chiquitita, a los 13 años escribí mi primera canción Pero a los 8 años cantaba en la iglesia Muy bien, muy bien Mira, ¿y dónde te podemos conseguir Natalia? Me puedes conseguir en todas las plataformas digitales como Natalia Lugo Natalia B. Lugo Y un fuerte aplauso también para Matías que me acompañó El maestro, el maestro se quedó ¡Eso! Él vino con Chucho e Ismael y aprovechamos el 2x1 Yo cogí ahí poño, permiso, tú te la sabes, dame cantarla Hola, él tocó con Dani Rivera y para mí es un honor interpretar este tema con alguien que ha estado junto a él Natalia, planes futuros Planes futuros, conquistar el mundo, grabar música y continuar conquistando sueños Natalia Lugo, señores y señores, gracias por haber estado con nosotros, gracias maestro Bueno, productor, ahora yo nosotros en la semana pasada hubo Tatín, me enviaron una foto y yo quise mostrarla porque le enviamos saludos y el chico, él es Tijoki, él se llama José Alberto y él es Tijauco, José Alberto Vélez Entonces yo le envié saludos y él es fan de Puerto Rico, Gana, vamos a ver la foto de José Alberto Y entonces él estaba bien contento, ahí está José Alberto, mira ahí está la foto de José Alberto Él es un DJ, entonces como, obviamente como yo vengo del área de los Tijoki, pues le gusta mucho como nosotros lo trabajamos Y él se emociona mucho, mira, mira, ahí está con sus cositas, tiene su computadora, tiene su plato, tiene su bocina, ahí está bien chévere Y entonces, tengo a Ivonne en Yauco, que le dijimos esta sorpresa, que yo lo quería saludar en vivo Buenas noches, José Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, mi nombre es Beltito, le voy a que probar el Yauco Muy bien, mira, Beltito, me dijeron que tú eres fan de Puerto Rico, Gana, de Alex DJ ¿Te gusta mucho? Sí ¿Te gusta mucho de Jokear? ¿Te gusta el DJ? Sí, me gusta Tijoki, tengo un equipo de bocina, me ganaron una pantalla grande Para un equipo de boda, DJ, para actividades, por preaños, boda, linceanero Mira, o sea, José Alberto, que tú haces, tú puedes hacer actividades Sí, para actividades Como quinceañeros, o bodas, o actividades de eventos, puede hacerle el DJ de esa actividad, ¿verdad? Sí, cumpleaños Ok, mira, José Alberto, yo vi, párate un momentito ¿Te puedes parar un momentito? ¿Quién hay el teléfono ahí? ¿Alguien me puede ayudar? Ok, me imagino que alguien tiene el teléfono en la mano, ¿verdad? Ok, mira, José Alberto, lo que pasa es que yo vi el equipo tuyo y está bien chévere Pero hay un problema, José Alberto El problema es que yo no vi que tú tuvieras luces para los discoparis Y me dijeron un pajarito que te hacían falta unos audífonos bien chéveres De estos profesionales de DJ Y unas luces para que cuando hagas los quinceañeros, que empiece el party Eso se veía bien chévere Pero yo estoy acá Y tú estás allá en Yauco Así que, pero mira, mira a ver, José Alberto Es que te tengo una sorpresa Mira, mira, ve a tu puerta un momentito A ver quién está ahí, vamos a ver Ve a la puerta un momentito Ah, están tocando la puerta, José Alberto José Alberto, están tocando la puerta, la escucha Él no lo sabe José Alberto, ¿quién está ahí? ¿Quién está? ¿Hay alguien ahí? Está el cabezudo José Alberto, está el cabezudo y tiene una sorpresa para ti Porque te trajimos unas luces de discoparis para el DJ Te llevamos unos audífonos para que seas un DJ más profesional todavía Beltito ¿Cómo es? 8 millones para acá, para allá Tengo un equipo DJ, equipo, muchas horas Pues mira, Beltito, te voy a hacer una promesa Hoy, como estoy aquí en vivo, se me hace imposible ir Pero yo te prometo a ti Que cuando vas esto ahora, esta semana Yo voy a ir, te voy a visitar ¿Está bien? Es mi promesa, te lo prometo, Beltito Voy a ir allá a verte Así que A los demoteros, cámara A mis patos, tengo un tipo DJ, equipo cocina y putzalola Sí, yo voy para allá y te voy a bajar unos programitas ahí que son bien buenos para Diyoki Y te voy a enseñar un par de truquitos para que sean más duros ahí los Diyoki ¿Está bien, papá? Beltito se llevó las luces para su disco party Y los autífonos, tal cabezudo es de Yauco Él no se sabía nada, no sabía nada, qué lindo Gracias, Beltito Este Puerto Rico gana Vamos a una pausa, vengo rápido Beltito, voy para allá, te lo prometo Quiero llevarte felicidad para Carolina Felicidad para Arroyo